La depresión es un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas y se considera la primera causa mundial de discapacidad. Las cifras aumentan y la pandemia ha sido uno de los detonantes de este crecimiento. El catalizador fundamental ha sido la pandemia. Nos hemos enfrentado a una situación realmente peligrosa, donde no teníamos recursos y hemos tenido que adaptarnos muy rápido y articular recursos de una manera rápida. Y esto hace que las personas en un determinado momento se hayan resentido. De todas maneras, creo que pre-pandemia también había una situación importante en este sentido, lo que pasa es que estaba alarbada y no había llegado de una manera tan clara a la sociedad. Ayuntamiento y Colegio de Psicólogos han dedicado dos jornadas a hablar de salud psicológica y emocional. Conferencias, talleres y mesas redondas sobre posibles soluciones para combatir la depresión. Especial atención merecen los jóvenes. Uno de cada siete personas jóvenes padece algún trastorno de salud mental, según la Organización Mundial de la Salud. Y esto ha empeorado después de la pandemia, ya que el porcentaje ha subido hasta el 47% en trastornos infantiles. Cuando la vida duele es el lema de este ciclo didáctico, que pretende visibilizar este problema para detectarlo y combatirlo desde todos los ámbitos, enfermos, profesionales y familias.